¡Creían que lo había olvidado! ¿Cuántos muertos más en esta batalla? Tantos joysticks inservibles que no servían para nada Y claro, ese héroe sin capa que los compraba para que no gastásemos dinero innecesario Pero esta batalla aún continúa Porque ha llegado un nuevo contrincante ¡Ah! En fin, tengo en mis manos los botones de R1, L1 para móviles Últimamente estos joysticks están haciendo tendencia en los Battle Royale Así que, ¿por qué no probarlos para ver de qué van? Estos joysticks se utilizan para facilitar el apuntado y el disparo en distintos juegos Desde que se empezaron a popularizar, empezaron a salir muchos más modelos Por lo que probar distintos modelos pueden tener experiencias diferentes No hacen más que simular los botones R1 y L1 como si se tratase de un mando ¿Será que el uso de estos joysticks nos dará ciertas ventajas dentro de los juegos? ¡Eso no lo sé yo! Por eso vamos a probarlos Nuestro sujeto de prueba para empezar será el PlayerSumno Battlegrounds Mobile Juego que muchos de ustedes juegan Aquí vemos como yo sujeto el móvil para poder jugar Pongo mis dos pulgares enfrente y los demás dedos detrás del móvil para poder sostenerlo Ahora lo que haremos será poner el botón de L1 del lado izquierdo Esto solamente para medir dónde va a ir el botón Hacemos el mismo procedimiento pero con el R1 Vemos que no lo ajusto ni nada, solamente lo pongo por encima para calcular dónde se pondrá el botón Ahora nos vamos a Ajustes, Controles y le damos donde dice Personalizar Aquí nos saldrá toda la interfaz del juego Lo único que haremos será mover tanto el botón de disparo como el de apuntado arriba En las áreas que anteriormente ya habíamos calculado Yo en mi caso hice los botones un poco más pequeños para que no tomaran tanto espacio de la pantalla Una vez hecho esto procedí a poner los botones en el móvil El problema es que los botones pueden llegar a quedar flojos Por eso en la parte trasera él tiene como una patita Lo único que tenemos que hacer es meterla hacia adentro para que él se ajuste y no se salga fácilmente Podemos apreciar como él deja un espacio para poder ver el mapa, los ajustes y el sonido Y del otro lado las muertes y el tiempo que se lleva jugando Algo que me gusta es esto, que no ocupa demasiado espacio en la pantalla A diferencia de los anteriores joystick que te ocupaban la mitad de la pantalla y no te dejaban ver casi nada A la hora de probar los dos botones mi pantalla no funcionaba No me dejaba ni mover mi personaje o inclusive la cámara Era como si los botones estuviesen haciendo otra acción que no fuese la de los botones Por eso me regresé a la configuración del juego Aquí el único cambio que hice fue agrandar el tamaño de los botones Ya que al parecer al ser tan pequeños no solo reconocía los botones sino que también parte de la pantalla Y de esta forma lo volví a intentar una vez más Aunque si es verdad que mejoró un poco mi experiencia en el juego Seguía sin funcionarme perfectamente Ya que no podía mover al personaje y a la cámara al mismo tiempo E inclusive los botones tampoco me funcionaban Por lo que me di cuenta que los botones seguían reconociendo otras partes de la pantalla Esto se debía a cuando yo ajustaba los botones al móvil Por lo que tenía que buscar una forma que solamente reconociese el botón virtual ¿Cuál fue mi solución? Apagar la pantalla y volverla a encender De esta forma los botones físicos no tendrían que reconocer nada en la pantalla Y así cuando desbloquease el móvil solamente reconocerían el botón digital Sí, sé que me armé un enredo aquí pero espero que hayan entendido por lo menos algo Como estaba en el campo de entrenamiento solamente busqué un par de armas Ah, por cierto, ya los controles para moverme y mover la cámara funcionaban a la perfección Luego también busqué unas miras y probé si los botones servían Y efectivamente, luego de tantos intentos fue como un momento mágico para mí Con el botón de la izquierda ponía la mira y con el botón de la derecha disparaba Por cierto, ya dejo de utilizar solamente los meñiques para utilizar 4 dedos en vez de 2 Lo que me genera un poco más de movilidad Puedes notar con qué rapidez puedo cambiar el arma, poner la mira y empezar a disparar Esto si los botones físicos hubiera demorado un poco más A todo esto se facilita la tarea de mover la cámara mientras disparamos y nos movemos Cosa que por cierto es súper mega difícil de hacer si no tendríamos estos botones físicos Aclaro también que si dejamos el botón de disparo presionado, él va a seguir disparando No es como si solamente accione una vez que lo tocamos Lamentablemente todas las armas que probé eran semiautomáticas por los que tenía que tocar varias veces el botón Pero solamente si lo dejamos presionado, él va a seguir disparando si utilizamos una AK-47 Por ejemplo Obviamente no solo lo iba a probar con un solo juego, así que también lo probé con el Rules of Survival Como pueden notar los botones no interfieren a la hora de tirarnos del avión tampoco Ellos solamente se accionarán cuando nosotros toquemos el botón físico El único problema que les digo es tener que apagar la pantalla para que se resete el touch Esto solamente lo tenemos que hacer en la primera partida Ya si jugamos más partidas después de esa, él quedará configurado para solamente funcionar cuando toquemos el botón físico Como pueden ver también funciona con Rules of Survival a la perfección Del lado izquierdo vemos como queda el espacio para poder ver el mapa y del lado derecho las armas Ahora vemos como a la hora de disparar el arma funciona perfectamente Inclusive si estás todo ricolino jugando y te llega un mensaje de Twitter Podrás responderlo como si nada y los botones seguirán ahí Para que haya diversidad también lo probé con Free Fire Aclaro que tuve que hacer el mismo procedimiento que los otros Aquí también funcionan perfectamente Tanto la mira como el botón de disparo Aquí dejo presionar el botón de apuntar y luego empiezo a dispararle al auto Como pueden notar dejo el botón de disparar presionado y sigue disparando En resumen hasta el momento es el único botón físico que me ha gustado Ya que realmente aporta algo a la jugabilidad Y no simplemente algo estético que lo único que hace es quitarle visibilidad a la pantalla El único contra que le veo es ese de tener que apagar la pantalla para que se calibre Aunque digo también puede ser a que mi S8 tenga los bordes esos Habrá que probarlo en distintos móviles para ver como funciona Estos botones físicos pueden significar una gran ventaja a la hora de jugar Así que no sé si mi posición sea buena o mala en cuanto al uso de ellos ¿Qué opinan ustedes acerca de que se permite utilizar estos botones? A mí no me han pagado por hacer esta review Pagué 4 dólares en Ebay por estos botones Pero si ustedes no se quieren arriesgar a comprar otros botones que no saben si van a servir Le dejaré el link de los que yo compré en la descripción de este video Para que compren esos mismos si quieren Me parecen curiosos Y creo que esto puede significar un gran avance en el mundo del gaming en móvil Yo espero que les haya gustado el video Si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis demás videos Yo soy Exeggias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!